El mundo hará todo lo posible para desafiarte, para sacarte de esa enraizada conexión con el ser, y te dirá, no con palabras exactas, sino a través de eventos, personas, sucesos y cosas que no funcionan, que todo esto es importante, que le des toda tu atención, que realmente importa. Puede ser que importe, pero como yo lo digo, aunque las cosas sean relativamente importantes, ya sea que pierdas tu vuelo, consigas o pierdas ese trabajo ideal, todo es relativamente importante. Solo hay una cosa de absoluta importancia, y es tu conexión con el ser, que esa dimensión esté presente contigo, en ti, en tu vida diaria. Ese es el desafío. Algunas cosas pueden ser útiles para esto. Una de ellas es dejar ir la suposición inconsciente de que no debería haber problemas y dificultades, y que si los hay, son obstáculos indeseables que realmente no deberían estar ahí, ya sea en forma de eventos, personas o situaciones. Pero si miras hacia atrás en tu vida, y yo miro hacia atrás en la mía, siempre has sido desafiante. Hay breves momentos en los que no lo es, y eso es maravilloso. Pero sabes muy bien que la vida no te dejará en paz. Te desafiará de una manera u otra. Si miras la situación mundial, es lo mismo. Siempre hay desafíos en las noticias. Primero eran los comunistas. Había una guerra fría. Y luego surgieron otros grandes desafíos. Y así sigue. En las palabras de la primera frase de un libro llamado El Camino Menos Transitado, un libro que nunca leí porque las primeras frases eran tan buenas que no necesitaba leer el resto. La primera frase dice Eso no suena muy inspirador al principio, ¿verdad? Y luego, la siguiente frase, aunque no la recuerdo literalmente, dice Y si sabes eso, si aceptas que la vida es difícil, ya no lo es más. Así que eso fue todo lo que leí. Porque eso ya lo dice todo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede ser que cuando sabes que la vida es difícil, ya no es difícil? Intenta entenderlo. La explicación es la siguiente. Es difícil solo si piensas que no debería hacerlo, porque entonces estás en continua resistencia a las cosas, personas y eventos. Pero una vez que aceptas que es una parte esencial de la vida, que sea difícil, entonces, cuando surge la siguiente dificultad, puedes decir ¿Es la vida siendo difícil de nuevo? En otras palabras, ¿qué hace eso? Crea una aceptación de lo que es. Si llevas en tu mente la suposición de que no debería haber dificultades, de que no debería haber personas difíciles, ni obstáculos, ni problemas, y que las cosas no deberían cancelarse o interrumpirse, que nadie debería enfermarse, y que las personas ciertamente no deberían morir, entonces estarás en un estado de constante resistencia. Claro, a veces las cosas van bien, pero la paradoja es que una vez que reconoces que la vida es difícil, que no está destinada a hacerte feliz ni infeliz, pero que sí te hará infeliz si tienes una actitud equivocada hacia ella, entonces, la felicidad surge de aceptar que los desafíos son una parte esencial del proceso evolutivo para todos los seres vivos. Los desafíos, incluso si no los llamas así, están ahí para despertarte, y aunque continúes despertando, la vida seguirá ofreciéndote desafíos, y tu despertar se acelerará y profundizará. En cualquier estado en que te encuentres, no estarás libre de desafíos mientras estés aquí. Si reconoces eso, ya no necesitarás estar en una relación de confrontación con la vida, no estarás constantemente molesto, diciendo, ya no puedo soportar esto, no puedo más, entonces, puedes aceptar, no necesariamente darle la bienvenida, pero a veces sí dar la bienvenida a cada situación que surge. Si das la bienvenida a lo que es, te colocas en una relación de aceptación con cualquier cosa que surja. Por supuesto, todo surge en el momento presente. Necesitas diferenciar entre los desafíos, problemas y dificultades reales que se manifiestan en la forma de personas, eventos o situaciones, y los desafíos, problemas y dificultades ficticios que son creados por tu mente. Por ejemplo, cuando te preocupas en medio de la noche, esos problemas que parecen enormes, no son los verdaderos desafíos de la vida, son problemas ficticios creados por tu mente, preocupaciones sobre cosas que pasaron, pero que no deberían haber pasado. Esos no son los verdaderos desafíos de la vida, son problemas creados por tu mente. Debes diferenciar claramente entre las dificultades reales, como alguien gritándote, perder tu vuelo, problemas financieros, situaciones de relaciones o familiares, y los problemas ficticios que tu mente genera a partir de los desafíos reales o simplemente de la nada. A menudo, la mente crea sufrimiento inútil. Entonces, no necesitas soportar lo que tu mente dice cuando afirma que la vida es difícil, porque en realidad puedes hacer algo con respecto a tu mente. No tienes que vivir con una mente disfuncional. Millones de personas aún lo hacen, pero eso es algo que puede ser trascendido. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Lo que estás haciendo como parte de tu despertar. Gran parte de lo que hace que la vida sea difícil es creado por la mente. Y eso es algo con lo que podemos lidiar y cambiar. Una vez que comprendes esto, lo siguiente es que las situaciones reales seguirán ocurriendo. Pero cuando lo sabes, puedes adoptar un enfoque más rendido hacia la vida e incluso, en algunos casos, dar la bienvenida a las personas difíciles, las situaciones difíciles y las pérdidas en tu vida, sin la exigencia inconsciente de que esto no debería estar sucediendo. Cuando crees que las cosas no deberían salir mal en tu vida, eso es lo que hace que la vida sea realmente difícil. Esta es la razón por la que el autor de ese libro dice que la vida es difícil. Pero cuando aceptas completamente que la vida es difícil, ya no lo es más. Porque la mayor dificultad es la resistencia mental a las cosas que surgen y la suposición subyacente de que no deberían suceder. Gracias. Gracias.